Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión hoy estamos en un video tutorial para como descargar Minecraft o actualizarlo Bueno, en esta ocasión les voy a enseñar como descargarlo Es muy sencillo y muy rápido Bueno, comenzamos con la instalación O la descarga, ¿no? Le damos a Google Que nos va a aparecer una flecha acá Que nos va a indicar que está descargando Bueno, yo en este momento voy a pausar el video Para cuando se termine de descargar Seguir grabando, ¿no? Porque si no van a estar como 7 minutos, dice K, creo Esperándome hasta que yo termine de descargarlo Así que lo mejor sería que lo pause Y... Bueno, nos vemos cuando termine de descargar Hasta la otra Bueno, como vemos, ya se terminó de descargar Ahora vamos acá Punto Minecraft Bueno, acá está todo No, disculpe Están tomando porque no puedo hablar de aquí Así Yo de paso me lo descargo porque no lo tengo Y ya tendríamos Minecraft Bueno, acá Esto es ¿Cómo se llama? Este es el Minecraft original, ¿no? No entiendo, no es una mierda Porque el libro No se dice Bueno, abrimos de acá Lo que es lo que hay que hacer y todo eso Bueno Acá tenemos todo Bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse, denle like Y hasta la próxima Bye, bye 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 ¡Gracias!